Hola amigos del Youtube aquí la parte 10 de mi fanfic espero que les guste Raizer y Goku estaban en el campo de batalla viéndose serios Raizer saldría primero a golpear a Goku, Goku lo esquivaría y diría Kaioken liberando un aura roja y golpearía a Raizer a una velocidad a la que él no podía reaccionar Goku le lanzaría un Kamehame a Raizer quedaría muy herido pero este se regeneraría gracias a su inmortalidad Goku lo golpearía repentinas veces pero este se recuperaba el Kaioken cansaba mucho a Goku Raizer aprovecharía para golpearlo Goku detendría el golpe en eso una voz era Issei corriendo hacia ellos en eso Raizer lo vería y le lanzaría un ataque que lo sacaría volando a Issei Goku al ver esto se enfadaría y gritaría transformándose en super saiyajin asombrando a todos Raizer diría no creas que me ganara solo porque tu pelo cambio de color y saldría a golpearlo Goku detendría el golpe y le rompería la mano Raizer caería del dolor Goku lo trataría como basura a Raizer y termine ganando la pelea Goku baja de la plataforma con Issei Rías correo